¡Cala! 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 Yo la quise mucho con toda mi vida Lo que más me duele es haber perdido Ya no quiero cante, te canta serena Ahora estás cantando, me encanta dormido Ya no quiero mío, ya no quiero nada Yo no quiero cante, te canta serena Yo no quisiera estar en la sotera Porque ya no quiero, me siento borracho Por eso es que yo ya rompí la botella Yo no quiero, me siento borracho No quiero, me siento borracho